El Comando Aéreo de Combate Nº 2 ha contribuido de manera contundente al desarrollo de operaciones para mantener la tranquilidad y bienestar de nuestros compatriotas, en especial en Meta, Boaviare y Gaupes. Miniserie Entre Nubes, Tormentas y Sol Los rigurosos entrenamientos son necesarios para liderar múltiples misiones, así como el estricto mantenimiento de las aeronaves, lo que garantiza capacidades con las cuales consolidamos la seguridad en el Oriente Colombiano. El despliegue a lugares donde la naturaleza ha devastado comunidades y la asistencia humanitaria a quienes se aferran a la esperanza de sobrevivir ha sido la característica de los hombres y mujeres de su Fuerza Aérea Colombiana. Esta unidad, en cada una de las labores que desarrolla, demuestra el coraje y valentía con el que integrantes de su Fuerza Aérea sirven a los colombianos, garantizando la seguridad, protección y bienestar de los pobladores del inmenso llano. Fuerza Aérea Colombiana, el espacio más cerca a los colombianos.